Amigos, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Yo estoy muy muy bien, déjenles platico ¿Qué es lo que acabo de hacer hoy? Pues bueno, el primer chapuzón de este verano para mí acaba de suceder Miren, me acabo de salir Miren, oh oh, más vale Sí me puse filtro solar, pero o quizás es la luz, no sé pero ahorita se están viendo como muy oscuras pero también otra cosa, casi no he salido al sol en estos días semanas más bien, y de repente pues hoy, adivinen qué hicimos desde anoche dijimos, sí me y yo que hoy nos íbamos a salir a caminar un rato pero adivinen qué, puse una alarma para las 7.15 y otra para las 7.30 y nada más no se nos hizo el sueño nos ganó, entonces no nos despertamos temprano eran como las 10 y cacho cuando decidimos, ok, vamos a salirnos a caminar, y lo que hicimos fue que matamos dos pájaros de un tiro fuimos a la tienda con una mochila, nos llevamos mochilas y fuimos a ejercitar entonces pues trajimos mandado las cosas que necesitábamos y ejercitamos entonces, y agarramos vitamina de verdad del sol, pero bueno amigos ya andando por allá adivinen qué más se me antojó comprar algo que nunca nunca se me antoja comprar déjenles muestro se me antojó comprar esto miren, esto Twinkies, a mí nunca se me antojan esas cosas de verdad pero en esta ocasión y luego lo estoy mirando ahorita y se ve como aceitoso díganme si o no sí o no díganme si sí se ve aceitoso para ustedes también aquí como que miren no sé como que ya no se ve tan rico en la cajita se veía mucho más rico pero bueno ahorita abrí el paquete y me traje este y pensé les voy a enseñar y luego me acordé que el otro día compré una caja de estos bueno, ya hace semanas cuando apenas comenzó todo esto de todo esto de que nos iban a tener encerrados ¿verdad? y miren amigos la verdad a mí este se me antoja más si había unos de estos que tenían chocolate por fuera pero pensé no como que no ¿verdad? entonces pues bueno me traje estos dos no sé la verdad cuál tenga más calorías o cuál la verdad este pienso que va a estar más rico no me he comido un Twinkie desde hace uff yo creo años a lo mejor gancitos sí no muy seguido pero sí todavía de esa caja que compré quedan quedan bastantes pero bueno amigos también aparte de eso hoy ya cuando regresamos estaba haciendo la verdad un calorón entonces dijimos no hay que meternos a la piscina ¿qué se nos ocurre agarrar a la perrita a Pafos? dejen bajo esto un poquito bajamos bajamos a Pafos metimos a Pafos a la piscina anduvo nadando poquitito y luego dijimos ya hay que dejarla salir de repente que me dice Tim oyes mira la Pafos mira lo que está haciendo y que volteó estaba tirada tirada en el piso donde hay tierra donde hay palitos donde hay hojas donde hay de todo y ella con su cabello largo entonces imagínense cómo quedó grabé por aquí se los voy a enseñar ok la metimos a la piscina ya vieron cómo quedó pues terror de los errores y luego me tocó bañarla a mí creo que le voy a cortar el cabello no sé si hoy porque le quiero cortar el cabello también a Tim aquí ya traigo la máquina voy a hacer el cale es esta la compré en no recuerdo si esta fue en Walmart o quizá en Ross pero a nosotros nos duran muchísimo voy a a tratar de cortarle el cabello a Tim así como se lo cortaron hace tiempecito cuando fuimos a un lugar a que se lo cortaran y si no puedo o si queda muy raro entonces lo que voy a hacer es que se lo voy a cortar como se lo cortaba antes que viene siendo así como estilo militar de aquí de los lados bien bajito y luego de acá así como cuadradito como plano lo que le llaman ¿cómo le llaman? flat top ¿que no? bueno aparte de eso amigos hoy no tengo planes de hacer nada la casita si está sucia la tengo que limpiar pero estoy esperándome estoy esperando que pasen unos días para entrar y limpiarla y pues luego ya otra vez vuelvo a abrir el calendario y de repente llega alguien las últimas personas que nos llegaron eran unas personas que era una señora y su tía que creo que andan buscando lugares para rentar aquí en esta área entonces se quedaron aquí no sé de dónde vienen de dónde vienen creo que decía colorado pero miren está corriendo viento bueno no lo pueden ver no sé si se puede escuchar está corriendo bastante viento ya escuché las chanclotas del CME así unas chanclototas si ahí viene ahí viene trae sabe qué y ya trae los cabellotes así no les miento se los jala y le quedan así como unas 5 o 6 pulgadas bueno amigos díganme a cuál he hecho una mordida primero creo que me voy a comer como no sé una probada y una probada de cada uno vamos a abrir primero el Twinkie porque es el que se me había antojado ok el ganchito no me estaba no me había acordado de los ganchitos pero otra cosa ahí les va estas cosas nunca se me antojan ¿por qué? pues porque no está uno acostumbrado a comer esto ¿verdad? y luego los mire mire las espérenme mire el estos Twinkies en la pues en la tienda y de repente dije ah pues les he hecho una mordida ay espérenme les enseño ok espérenme 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 para que vean cuando lo corto quiero ver que ustedes bueno quiero que ustedes vean la cremita miren ahí se ve la cremita a ver está dulcecita el pan está también no sé sin probarlo pero ya una lambida y se sintió así como como dulce como casi perfumado está rico está rico pero esto estaría más rico con un café como de esos cafés como un poquito amargos porque un café dulce no no quedaría miren la cremita platíquenme ahí en los comentarios si ya han comido de estos dos y si sí cuál es el que les ha gustado más ya miren nomás me comí ese pedacito y ya no quiero de eso ahora le voy a dar una mordidita acá a nuestro amigo el gancito si esa cosa está bien dulce el pan está dulce y la cremita está dulce voy a darle una mini mordidita a esto bueno ni tan mini espérenme es que se está derritiendo y no quiero no quiero que se haga el cochinero aquí en el papelito porque luego el papel es el que va a aprovechar el chocolate y yo nada más me voy a lembrar los bigotes porque amigos ahí va una mordidita y si miren que está brilloso por lo mismo de que está caliente está la cremita el pan este es como más tipo pan no está dulce el pan está dulce la verdad este se me antoja más o sea el sabor está mucho más rico este amigos una mordidita más y ya ok ya está miren entonces si le tanteo me comí que como un poquito más de la mitad de uno si lo combináramos y ya ya no me lo voy a comer lo voy a dejar los voy a guardar en una bolsita Ziploc y luego a lo mejor mañana con un cafecito eso es otra cosa que hoy ni siquiera he tomado café ni ayer ayer nos despertamos nos pusimos a hacer unas cosas y luego prendí la cafetera hice el café y todo eso pero nada más pasó el tiempo y no nos hicimos un café normalmente yo soy la que se lo preparó a Chen porque dice que le gusta cuando yo se lo preparo que según eso que le sabe más rico eso dice platíquenme ahí amigas si también ustedes sus esposos o sus esposas les dicen ay hazme el café porque cuando tú lo haces queda más rico yo recuerdo que mi abuelito el papá de mi mamá siempre le decía a mi abuelita chaguita chaguita hazme un café y ahí va mi abuelita chaguita chaguita ponme el azúcar ahí va mi abuelita chaguita chaguita casi casi chaguita chaguita dámelo en la boca pero mi abuelita siempre siempre aunque andaba ya haciendo otras cosas y mi abuelita era de esas mujeres que hacía que molía el nixtamal ¿nixtamal o nixtamal? ay qué bueno que voltea que lo molía en el metate yo me acuerdo que le ayudamos las veces que llegamos a ir ¿verdad? y ahí está uno primero lo mueles lo mueles lo mueles lo mueles y luego con la piedra el metate y luego ya empieza a hacer las tortillas pero no mi abuelita era bien rápida agarraba las bolitas así como ya la cantidad perfecta y bien rápido y luego otra cosa que siempre se me quedó bien grabada es que yo miraba que ella agarraba las ollas las imagínense que tenía como un comal ok así y luego aquí arriba pues ponía las ollas o ahí mismo hacía las tortillas las cazuelas todo ahí era como la estufa pero pues una cosa así grande ¿verdad? como un disco y luego amigos esas ollas esas cazuelas se ponían bien calientes pues imagínense todo el calor está subiendo y está calentando toda la olla pues yo me acuerdo que mi abuelita las agarraba así o sea con la mano normal y mi mamá doblaba como un papelito como de esos de donde viene la maseca o diferentes costalitos que vienen que son así como de papel agarraba un papel y lo doblaba y luego ya con eso agarraba las ollas pero mi abuelita no ella nada más los agarraba así así con las manos y yo siempre me quedaba pensando como que oh yo pensaba o hay dos opciones aquí o mi abuelita es una superhéroe que no le hace el calor o o quizás sus manos están no sé del trabajo como que a lo mejor se hace como la piel gruesa y no siente el calor o no o si lo siente pero no tanto como una persona que no trabaja con sus manos que no tiene la piel tan gruesa no sé cómo explicárselos pero bueno creo que sí me entienden entonces pues bueno amigos eso recuerdo de mi abuelita y ya no sé ni por qué empecé a hablar de mi abuelita pero bueno cambiando de tema ya ahorita cuando salga le voy a cortar el cabello a lo mejor también se lo corto a pafos no sé y luego ya después otro chapuzón y a lo mejor ya para adentro les digo una cosa el sol hoy está a 100 grados ok el sol se siente como que penetra no está sin como que nada más ay ay calorcito calorcito hoy no está así como de esas veces pero nada más en ciertas partes de tu cuerpo ok como hace rato lo sentí en la cara bastante bastante en la cara así como que como casi como agujitas y luego en la pierna izquierda y luego en esta parte sentí así como pero en raro no porque en este lado no se sentía así tan fuerte tan como que picara tanto porque obvio cuando te está pegando el sol se siente calientito o caliente pero de repente siento como que si está muy muy fuerte el sol como que se te meten los rayos para adentro y pienso que eso es cuando te quema de más y miren amigos a ver déjenme quito esta gorra ay mamá me veo toda miren que es esto será de la gorra o o ojalá que sí sea de la gorra espérenme déjenme veo acá en este celular a ver no sé eso no lo tenía no creo que sea de la gorra bueno no sé amigos al ratito me voy a fijar ojalá que hoy no ojalá que no me haya salido otra mancha porque miren aquí miro algo así y la gorra no va así la gorra va así entonces al ratito me fijo ojalá que no se acuerdan que esta manchita me la me la miré cuando andaba en Hawái hace sabe cuántos años con Tim fue la vez que fuimos una de las veces que fuimos él y yo solos y me estaba comiendo un mango que me había encontrado en el piso y luego de repente estaba grabando y que me fijo así y luego en la cámara me acuerdo que hasta le hice así como que qué es eso y no le puse importancia pues ahí fue la primer manchita amigos pero en realidad esta es la mancha y luego esta es mi piel y pues aquí como que no se manchó pero parece como si esta fuera la mancha pero bueno adivinen que que me mandaron un correo de una compañía que si quiero calar sus cremas que me las van a mandar a mi gratis para que las cale y luego yo hacer como un video recomendándolas pero les voy a escribir todavía no les he escrito para atrás les voy a escribir y les voy a decir que sí pero con la condición de que me dejen calarlas y si me gustan si me gusta el resultado entonces pues pues hacer o sea un video hablando bien de ellas si no me gustan y ellos no quieren que diga eso entonces mejor mejor ni hacer video verdad porque las mire y están caras están caritas entonces yo la verdad personalmente yo no quiero no quiero decirles a ustedes ay si vayan y compren esas cremas que miren que muy buenas que sea que tanto sin saber sin haberlas calado yo o nada más como para darles como puntos buenos a la compañía no porque pues no sería justo eso no sería se me haría justo para ustedes porque que tal y alguna de ustedes alguno de ustedes si va y se compra esas cremitas gasta su dinerito y luego no les sirven entonces pues no yo prefiero dar mi opinión viendo ya si sirven o no sirven si no sirven pues decir oye no me sirvieron quieres que de todas formas diga esto si o no obvio que van a decir que no verdad pero si si sirven con mucho gusto entonces amigos si si es cierto eh déjenles digo el video donde creo que andaba en Tucson lo grabé platicándoles de la crema esta que el dermatólogo me dio que se llama como se llama es una para desmanchar ya ni me acuerdo del nombre Hydro espérenme algo no no me acuerdo del nombre hidro ah algo de hidroquinona me parece que es pues bueno si me sirvió si me sirvió ok pero luego con una vez que salía el sol sin ponerme el filtro solar se me manchó la cara o sea volvieron las manchas pero si me estaba sirviendo muy muy bien y me han dejado muchísimos comentarios en ese video diciéndome ay que vieja bruta ay que muchacha porque debiste de haber sabido que esas cremas solamente se ponen en la noche y que tienes que usar el filtro solar todo todo el tiempo entonces la verdad yo no yo seguí las instrucciones bueno dejen digo seguí las instrucciones seguí las instrucciones del dermatólogo él me dijo que me la pusiera en la mañana y luego arriba de eso el filtro solar eso fue todo lo que me dijo y muchísimas personas me han dicho que no que esa crema no se utiliza en el día yo no sé porque él me dijo que me la pusiera en la mañana o sea en el día verdad y luego también porque no bueno mi culpa fue en que en que yo no me puse el filtro solar ese día andaba apurada regando plantas y sabe que tanto haciendo y pensando pues yo y luego pensé no me lo pongo que al cabo voy a andar afuera un ratito y luego va a ser nada más un día pues bueno amigos me salí anduve creo que ya era en esta casa pero no era de nosotros todavía vine y regué las plantas y luego me fui para Tucson pues bueno ya cuando me iba de Tucson fue cuando grabé ese video diciéndoles no usen esta crema pero o sea yo les estaba diciendo que no la usen si no se van a cuidar eso dije en el video no la usen si no se van a cuidar yo la verdad no soy así como súper súper cuidadosa con productos debería de serlo pero no sabía que era una crema tan que te iba a volver la piel tan sensible entonces por eso yo pensé un día un ratito que no me ponga el filtro solar voy a estar bien y no me lo puse y como por arte de magia volvieron a aparecer entonces pues bueno amigos les digo claramente y nuevamente la hidroquinona si sirve si funciona si te quita las manchas pero de acuerdo a lo que muchísima gente me ha estado diciendo no te la pongas en el día y en la mañana o sea nada más la vas a utilizar en la noche luego ya en la mañana te vas a lavar la cara bien y ponerte el filtro solar todo todo el día si no te vas a manchar o las manchas que tienes van a regresar miren me veo como como mapache aquí si miran aquí andenles creo que me voy a volver mapache este este verano a ver para abajo a ver para arriba no para arriba para arriba se ve mejor hay otra cosa esta si ahí les va les voy a confesar una una cosita miren que miran fíjense aquí si miran ese ese espacio pues recuerden que había agarrado esas cosas para que te enderezaran los dientes que si me los enderezaron pero de ahí en adelante tienes que utilizar la cosa esa en las noches y yo yo les dije que no soy muy cuidadosa con esas cosas entonces yo no me la he estado poniendo no sé por cuánto tiempo ya yo creo meses y miren ahí van los dientitos de perro otra vez así como enchuecándose pero saben que hice vamos a ver si funciona yo todos los moldes que me mandaron que iba desocupando ya cuando no los iba a usar los lavaba los secaba y luego los volvía a guardar en su paquetito entonces lo que voy a hacer es que voy a buscar el molde que me quede y luego me lo voy a poner y yo sé que la compañía me diría no no lo hagas porque tus dientes ya ya cambiaron un poco que esos moldes ya no sirven que ya están usados ya están estirados así que sabes que tanto yo le voy a hacer el cale la verdad cuando me los quitaba y que los sentía se sentían igual que los demás entonces porque no le voy a hacer el cale y la verdad es que amigos los dientes cuando te ponen ese tratamiento y también con las braces lo que pasa es que le están poniendo presión presión a tu diente para moverlo conforme ellos quieren entonces es simplemente cuestión de presión o sea presión constante y poco a poco tu diente va cambiando va dando la vuelta o va a ponerse en el lugar donde lo quieres o donde lo quieren los dentistas los ay no sé cómo se llaman iba a decir dermatólogos pero no odontólogos no bueno los que se encargan de eso verdad amigos pues bueno miren ahorita también acá siento que me está pegando el sol si traigo filtro solar pero siento así como como piquetitos entonces a lo mejor va a ser cuestión de no salir al sol no 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 ya 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 iba a decir de no salir al sol mucho pero no la verdad a mí me encanta me encanta andar afuera y pues ya ahorita que está refresca o sea que ya me puedo meter a refrescar a la piscina eso es lo que voy a hacer y si me mancho pues me manché y ahí me pongo algo para que no se me noten tanto las manchitas o también puedo hacer eso pero no sé no sé iba a decir puedo conseguir esa hidroquinona de nuevo ponérmela solo en las noches pero luego volvemos a lo mismo como dicen la burra vuelve al trigo o algo así donde luego ya voy a tener que tener mucho mucho cuidado que no te asolies tanto que el filtro solar y yo metiéndome en la piscina y tallándome la cara y que ya se me cayó y que me lo tengo que poner nuevamente entonces como que es es mucho trabajo mejor me me pongo hay otra cosita Mirna me dio muchas muchas recetas secretas para la piel entonces ocupo de intentar todos pues algunas de sus recetas que me han dado por ahí tengo los cuando me mandan algo de información lo que hago es que le tomo captura de pantalla y luego ya sí sé que después puedo volver otra cosa antes de irme última cosa y ya me voy que mire que ya les he dicho que cuando me dejan comentarios me meto y los leo pero no todas las veces contesto ¿por qué? porque a lo mejor nada más en ese rato no quiero ponerme a escribir ah miren ya me quité las uñas no las aguanté ya y me las quité a lo mejor al rato me las pongo pero los leo y luego ya más al ratito me vuelvo a meter y luego ya contesto y así pues no sé si ustedes han borrado comentarios que me han dejado o si YouTube me está borrando comentarios porque me he metido a buscar algunos que se me han quedado en la mente y no los encuentro hay uno que me acuerdo pero no me acuerdo quién fue fue en el video de ese ya hace tiempo ok en el video de cuando les platiqué la historia de las personas que se quedaron en el Airbnb y que se llevaron cosas y una de ustedes amigas creo que fue así soy yo creo ok que me dejaste un comentario diciéndome que ojalá que Tim no pensara que todos los hispanos somos así y me metí a buscarlo y no lo encuentro por ningún lado entonces me voy a volver a meter y más recientemente también he visto otros comentarios los he leído y luego cuando entro a contestarles ya no los encuentro entonces amigos no sé si ustedes los han borrado o si YouTube me los ha borrado pero bueno creo que los dejo por el día de hoy gracias por haberme acompañado no olviden de suscribirse amigos darle un dedito para arriba ya somos muchísimos en este canal no sé se me hace algo interesante ver que somos tantos pero los videos los vemos los vemos los ven como de mil quinientas personas a dos mil depende si pongo un título acá todo todo llamativo entonces entran más personas a verlo como ay que pasó que pasó pero si no son como de mil quinientas personas a dos mil dos mil quinientas y ahorita en el canal somos como cuarenta y tantos mil interesante ¿no? pero creo que así es porque he visto otros canales donde hay como un millón de personas suscritas al canal y luego cada persona cada video lo miran como no sé hay que decir cien noventa y cinco mil algo así un ejemplo pero bueno creo que sí funciona esto amigos nos vemos en el próximo video y ahora sí voy a cortarle el cabello a Tim y a lo mejor a Pafos dependiendo de cómo me sienta ok nos vemos en el próximo video adiós